hola cómo están? espero que se encuentren muy bien, en esta ocasión vamos a hacer una deliciosa receta de sopes, ya tenía este video en el canal pero me han estado pidiendo que actualice y voy a estar actualizando muchos videos antiguos que ya tienen añisimos ahí, entonces pues espero que les guste el nuevo video y para los que no saben cómo se hace pues espero que les guste esta receta, esto es lo que vamos a ocupar, nuestro ingrediente principal es masa de maíz, aquí lo pueden comprar en el tianguis, en las tortillerías, lo pueden hacer también ustedes, si no están en México y no tienen esto a su alcance, pueden utilizar maseca o minza que ya lo venden en este empaquetito, aquí en la descripción les dejo la liga del video para que la preparen, ok? vamos a ocupar frijolitos refritos, de preferencia que estén algo espesitos, también en la descripción les voy a dejar la liga de los frijoles refritos para las personas que no sepan hacerlos, a mi esposo le gusta mucho los sopes con longaniza y cebollita y chilitos, esto es opcional a los sopes muy independiente pero sólo les muestro cómo se van a servir, vamos a ocupar lechuga, una salsita de su preferencia, en este caso a mí me encanta esta verde que es fácil de preparar, vamos a ocupar queso, ya sea añejo, queso fresco, el que ustedes quieran para esta receta y por último vamos a ocupar cebollita picada, lo que viene siendo la lechuguita se va a picar, ya saben también se va a desinfectar y se va a lavar muy bien, bueno acá ya está la masa ya lista, ya les he enseñado en otros videos a hacerlo, puede ser masa de la tortillería, más seca, pero en este caso pues encontramos esta masa azul que venden en el, en el tianguis y con este vamos a hacer los sopes, ya que tenemos nuestra bolita le hacemos con una forma así alargada y vamos a aplastar no mucho, porque si no se va a hacer como tortilla, para que nos quede así, si lo quieren más delgadito, pues también, también si las quieren redondas, pues ya ustedes de la manera o la forma que las quieran hacer, lo retiramos de aquí del plástico, lo colocamos aquí en el comal bien caliente, esta ya me va a salir, lo voy a voltear en lo que hago la otra, bueno esta de aquí ya está, la voy a sacar, ahorita la voy a pellizcar de inmediato, la coloco aquí esta otra, esta ya se voltea, se van a voltear un total de tres veces, como cada minuto, bueno si ya vieron el video de tortillas ya saben, ahorita que todavía están calientes, este los vamos a pellizcar, este, que les va a pellizcar así la orillita, por eso es que se hacen gruesas, para que se pueda hacer la orilla, igual si no quieren, pues no las hagan con orilla, pero pues así las hacía mi abuela, así como esta, pero si quieren, se las pueden comer así nada más, como ustedes quieran, bueno ya que pasó otro minuto más, lo volvemos a voltear, ya cuando se espongen, ya las sacamos, que estas como que no se han esponjado muy bien, pues si, no se ve, pero si miren, ay medio se están esponjando, como están algo gruesasitas, no se esponja mucho, miren, pero si, ya la tercera vuelta ya que se espongen, ya que estén doraditas de abajo, ya se sacan y ya se pellizcan, poquito de aceite, para la longaniza, que me queda riquisima, no es por presumirles, por eso es que Jessica siempre me dice que la haga, bueno lo vamos a dejar que se caliente, ya está caliente, ya quemó, echamos la longaniza, aquí yo ya tengo longaniza, cebolla y chilitos, bueno, ya saben, la longaniza es súper fácil de hacer, solamente se agrega aquí todo en el sartén, se guisa por unos 10 minutos, hasta que la longaniza y todo esté bien cocido, y listo, como les comento, esto es lo que le gusta a Manuel en sus sopes, a mi también, ya se agarré la costumbre, aquí ya tenemos todo ya listo, para empezar a servir, ya terminé de hacer todos estos sopes, y estos fueron los que me salieron, más o menos como unos 25, ya puse a calentar un poco de manteca, en este caso manteca de cerdo, también puedes utilizar aceite vegetal, que no tienes, ya que está caliente, se van a dorar aquí, que se yo, como por 30 segundos de cada lado, nada más para que, este, se dore tantito la tortilla, porque no queremos que quede muy dura, queremos que quede suavecita, ya se le, este, aquí se escurre, para que no tengan mucha grasa, y ya pueden continuar guisando las demás, ok, de preferencia, es mejor, hacer esto al instante, ya cuando se va a comenzar a comer, porque luego a veces, si se ponen algo, durita, si no se comen, luego, luego, aquí ya tengo todos mis ingredientes listos, ya voy a comenzar a prepararlas, lo primero que se les pone, aquí encima, son los frijolitos refritos, no hombre, ya me imagino, como se les, se les ha de estar antojando, también ya mero, voy a actualizar la receta, esta de los frijolitos, que ya está medio viejita, ya tiene como 8 años, ahí, y este, si, ya tiene 8 años, entonces, este, ya les voy a tratar de sacar un video mejor, porque el otro ya, ya, ya está ahora, así que ya chafió, luego, se les va a agregar su respectiva lechuguita, que esto es lo que hace, que los sopes tengan un toque fresquecito, y además, le da un sabor muy rico, no puede faltar también, su respectiva cebollita, si es que les gusta, a mí, antes no me gustaba mucho la cebolla, pero como que últimamente, ya me la como, eh, toquecito, en este caso, es queso añejo, conocido aquí en Puebla, que viene siendo casi lo mismo, que el queso cotija, pero pueden utilizar queso fresco, también, si quieren, ya sé que a veces, no encuentran los ingredientes, y por último, esto se va a servir con, un poquito de la longaniza, que se guiso, que la verdad, le da un sabor bien especial, no sé por qué, yo antes era de las personas, que solo me comía yo mis sopes, pero ya ven, que estando en Estados Unidos, le busca uno la manera, de darle el sabor a la comida, y se me ocurrió la idea, de agregarle longaniza, a los sopes, y desde ahí, así se han quedado, este me lo voy a comer nada más, con salsita verde, miren que ricura, y bueno, pues amigos, ha llegado el momento, de probarlos, bueno amigos, pues finalmente terminamos, esta delicia de sopes, que se ven buenísimos, acá tenemos a Manuel, que también nos va a probar, bien bueno, vamos a probar, a ver, mmm, buenísimo, bueno espero les haya gustado, no me voy a despedir, porque voy a abrir, un regalito, que me llegó, y pues la verdad, que no me lo esperaba, ahorita se los enseño, amanece, tú que tienes que decir? bueno, yo lo único que tengo que decir, es que yo si me despido, yo no más bien, pasé a probar, los deliciosos sopes, y pues, le quedaron buenísimos, nos vemos hasta la próxima! bueno, como les había comentado, me llegó un paquete a mi caja postal, de parte de Susana Martínez, que vive en California, lo vamos a abrir, jalándole este hilito, voy a sacar lo que trae adentro, viene esto y un sobre, bueno, primero voy a abrir el sobre, bueno, vamos a sacar el sobre, tuve que cortar el video, porque paso el paletero, y van a buscar el video, aquí está la portada, que dice, great big thanks, y adentro dice, for all the sweet little things you do, como, más o menos, por todas las pequeñas cosas, tan dulces, que haces, Susana, solo un pequeño detalle, desde San Francisco, California, espero te guste Jessy, bueno, pues déjame ver, que es lo que me mandaste, voy a desenvolver todo el plástico, es, aquí tiene una, este, como contenido que trae aquí, porta retratos, al parecer, por lo que dice ahí, está hecho en, en Italia, en Venecia, que detallazo, muchas gracias, la verdad, que aquí en la casa, no tengo muchos porta retratos, no más, tengo fotos ahí, botadas, pero no tengo ninguno, este es el primero, que tengo, y pues te lo agradezco mucho, Susana, mandame tus datos, porque no me mandaste, ni tu nombre de usuario, ni tu correo electrónico, ni tu número de teléfonos, para darte las gracias, te lo agradezco mucho, y bueno, pues a todos ustedes, este, les, espero les haya gustado el video, que hicimos el día de hoy, de los sopes, ya saben, que si les gustó el video, regalenos un like, y nos vemos hasta la próxima, adiós! ¡Gracias!